...y los 4 Barrio ganó un 80 más... ...Y los 4 Barrio alcanzó a tocar... ...completos, tiro libre, tiro libre para polymeración, claro, claro, claro... con veinte en terreno enemigo. La tiene el garganta. 32 rabos del primer 10 por cero. ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! El postito cerrado, un día tiene el post cruel, está de blanco, pero si no, me hacía correr a los cuadros de Nigeria, el pelotero tiene... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien!